Canal 6 TV Por los altos índices de contaminación registrados desde hace seis días en el Valle de México y con la llegada de las próximas fiestas patronales, el Ayuntamiento de Ixtapaluca, en coordinación con el Área de Ecología, exhorta a la población a no realizar actividades al aire libre, no hacer quema de leña, pasto, así como evitar la quema de coetones durante las celebraciones para bajar los índices de contaminación y cuidar la salud de los habitantes. Ixtapaluca se ha sumado a las medidas expuestas por la CEP y la Comisión Ambiental de la Megalópolis de llevar a cabo la suspensión de clases en los diferentes niveles educativos, así como la aplicación del doble no circula para evitar que se propicien más contaminantes. Que no quemen llantas, que si van a algún parque recreativo no fumen evitando o si prenden algún tipo de fogata, que se aseguren que sí esté apagada para evitar los incendios forestales. Nos hemos propuesto a empezar a limpiar áreas verdes y reforestar con árboles y zonas donde no haya nada de eso, ya que la contaminación está muy fuerte. La Dirección de Ecología Municipal realiza la supervisión correspondiente a fin de que se acaten lo mayor posible las recomendaciones en lugares que pudieran generar contaminantes, haciendo una atenta invitación a los coheteros a no realizar la quema de pirotecnia durante las esperadas celebraciones. Nosotros vamos a estar yendo a estas caminatas que hacen de cierto punto a cierto punto, vamos a estar yendo y les vamos a hacer de conocimiento a la gente lo que está pasando. No es cualquier contingencia la que estamos viviendo, es una contingencia extraordinaria. Quiere decir esto, que hay una contingencia por ozono y una contingencia por partículas PM2.25. Nunca se había vivido una contingencia de ambas a la par. Entonces las situaciones sí son graves. Y si no tomamos medidas, no nada más nosotros como autoridad, yo invito a la gente de que por favor evite este tipo de pirotecnia. Los Ixtapaluquenses han reaccionado favorablemente ante estas medidas de prevención y al mismo tiempo invitan a la demás población a sumarse a no realizar actividades que pongan en riesgo su salud. Y la gente nos veía con el chaleco de ecología y nos decía que bueno, entonces eso como que fue un, no sé, nos motivó, ¿no?, de que la gente esté a favor de que no quieran. Entonces nosotros como autoridad vamos a estar en esas noches y si vemos a alguien, que creo que va a ser un poco difícil porque me comentaban algo. Y las personas que están arriba de su casa, ahí nos vamos a enfrentar con un problema. Pero a los que podamos, el punto es trabajar. El subdirector de Ecología de Ixtapaluca, Einar Velázquez Segoviano, exhorta a la población a continuar con el protocolo durante la contingencia, así como vigilar los horarios de funcionamiento en las industrias y el tránsito. Ante esta situación de contingencia, la Dirección de Ecología de Ixtapaluca han puesto a disposición la línea telefónica para atender dudas o sugerencias. Al 59 72 64 87 o asistir a las instalaciones ubicadas en el Palacio Municipal en un horario de 9 a 3 de la tarde. Asimismo, se les recuerda a los ciudadanos y estudiantes de educación básica, media superior y superior, que se continuará con la suspensión de clases para el día viernes, a espera de alguna modificación que realicen las autoridades. Reporto para Canal 6, Isbeth González.